El juguetas sin calor y sin pelo Voy a robar tu pesito de caramelo Voy a perrearte duro acá al suelo Te las de abajo y vuelvas ese clasero Y vas a mover a quien va a ganar el duelo os an syntes Arturo, 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 Arturo Arturo, 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 Arturo Arturo, 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 Arturo ¿Dónde está la cosa el teoreste allocation? Llegó a la hora, pa' eso veteo Mami, dale, tú no voy a cuneo Métale el perreo, pícalo con guayeteo, que yo empate machiné Llegó la hora para el sobeteo, mami dale duro vaculeo Métale el perreo, pícalo con guayeteo, que yo empate machiné Vamos a darle duro, que valga seguro, que no disimule lo oscuro Mami déjame tocarte, quiero meñarte, ponlo en tu parte, te quiero morrer en tu fin Déjame tocarte, quiero toque mía, ser el dueño de tu parte Déjame tocarte y poco a poco calentarte Déjame tocarte y por el pelo pegalarte Chuparte, chuparte, chuparte Quiero hacerte mía, ser el dueño de tu parte Y poco a poco calentarte Déjame tocarte y por el pelo pegalarte Chuparte, chuparte, chuparte Y por la hora para el sobeteo, mami dale duro vaculeo Métale el perreo, pícalo con guayeteo, que yo empate machiné Y por la hora para el sobeteo, mami dale duro vaculeo Métale el perreo, pícalo con guayeteo, que yo empate machiné Y donde están las mujeres solcheras Oye, oye Y donde están los solos que no tienen dedo Oye, fuera Es que no levanten las manos, no se ha bañado Y es que no levanten las manos, no se ha bañado Y yo digo, es que no levanten las manos, no se ha bañado Y es que no levanten las manos, no se ha bañado Oye Es que no grilla, no se lavo la boca hoy Es que no grilla, no se lavo la boca hoy Oye Y se igual Seguiré ¡Bien!